¡Honda! Recuerdos, tenemos aquí, ajustes, y tenemos varias misiones. Ok, bueno, vamos con operación. Han pasado siete semanas desde el día D. Avanzamos tierra adentro para salir de Normandía y asegurar Mariñi. Así podremos controlar los caminos y conseguiremos llegar a París. La liberación está cerca. Vale, Operación Cobra cae en Francia el 25 de julio de 1944. Allá vamos. ¿Qué dificultad con los profesionales como los otros? Diría que mis camaradas y yo lo estamos haciendo bastante bien. No lo bastante para Pearson. Él nunca está contento. Puede que vuelva a casa por Navidad, luciendo un par de medallas. Pero primero, debemos tomar Mariñi. Smelling, ¿qué pasa con la mota? Smelling habría noqueado a la mota. Ni hablar. Y Smelling es alemán. Le dispararía sin pensármelo. Se apoderaron de su imagen. No tuvo elección. Todos tenemos elección. Ya sabéis que Nietzsche dijo que... Basta de cháchara. Muy bien. ¿Qué tal Luis contra Suga Rey Robinson? Si hablamos del Luis de 1938, Robinson gana sobradamente. Mira quién ha vuelto a por más. Creía que seguías de permiso. No cuando supe que una panda de cabroncetes estaba a punto de tomar Mariñi. La estrategia está funcionando. Estaremos en casa por Navidad. No te levantes, veamos. Muy bien. No está mal, ¿eh? Las he visto peores. Me alegra tenerte de vuelta. Aquí de vuelta, señor. Bien, muchachos. Ha llegado nuestra oportunidad. En realidad, romperemos el cerco de Normandía. No será fácil. Los setos están muy protegidos y hay presencia de blindados en la zona. Pero si podemos tomar y mantener Mariñi, las carreteras serán nuestras. Si Sussman puede con una cuchillada y sigue como si nada, creo que tendremos posibilidades. Apueste siempre a ganador, señor. Portarla. Protegernos es su noble vocación. ¡Andando! La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. Muy bien, primer pelotón en marcha. ¡Vamos, vamos! Tuve un asaltante. ¡Eh! Una herida así tarda ocho semanas en curar. Estoy listo, sergento. Tiene mi palabra. ¿Con qué tu palabra, eh? Para mí no significan nada. Estás bien, ¿eh? Estoy de maravilla, señor. Madre mía. Tienes agallas, soldado. Pero prefiero no verlas. ¡Tanques en marcha! ¡Suspectados, chicos! Va a ser movido. Dime algo que no sepa. Creo que le gusta esa person. Como un filete a un león. ¡Venga, vamos! Parece que lo llevas bien. Eh, ¿y tú qué? No ibais a divertiros solos. Ah, Pearson no permite la diversión. ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? El paso de caserín. Perdí a mis mejores amigos aquí. Sí, le valió un artículo 15 y una degradación. Le tocó ser el tipo duro y sus hombres pagaron el pato. La misión fracasó. Una masacre. Los nazis los mataron. Sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Casi lo perdimos todo por culpa de ese hijo de perra. Y Turner aún no lo ha superado. De hecho, fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que convertiros en un pelotón modélico... Limpiará su nombre. Amén, hermano. Sí, lo vas pillando. Por eso nunca se ha rendido. Mataría por limpiar su nombre. ¿Sabes por qué mataría? Por una buena comida. Pero si acabas de cenar. La mierda enlatada no cuenta. Eh, ¿qué te parece una barbacoa? No tuvieron opción. El ataúd abierto no es opción. Eh, ese es el hijo de alguien. Nah, es un cartófel. Daniels lleva razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart... Vale, pollón. A Marlene Dietrich. Eso ya me gusta más. Y no olvidéis sus inventos. La imprenta, el microscopio electrónico... ¡Las salchichas! Me parto de risa. ¿Oís eso, muchachos? ¡Viene hacia aquí! ¡Se aproximan Stukas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuera de la carretera! ¡Mierda vuelta, moveos! ¡Hay que proteger los tanques, Sherman! ¡Hay fuego antiaéreo en la lejanía! ¡Capturemos uno de sus cañones antiaéreos para derribar los Stukas! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Mierda, al suelo! ¡Hay que dar a las ametralladoras! ¡Blanco, izquierdo y derecho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No os detenéis! ¡No os detenéis! Esto es como un bate aquí. ¡Las ametralladoras no se destrozan! ¡No os detenéis! ¡No os detenéis! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡No os tiene la vanada aquí, al no! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Gah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¡Cauty! ¡Ah! 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 ¡Blanco a las nueve! ¡Vienen por el sureste! ¡Botiquín! ¡Listo! ¡Necesito el botiquín! ¡Aquí! ¡Voy al primer piso! ¡Han caído! ¡Han caído! ¡Han caído! ¡Han caído! ¡Ah! 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 Si subimos ahí, subimos la marcha, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ponga! ¡Ah! 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 ¡Aquí está, soldado! ¡Avanzad hacia el campo! ¡Debemos encontrar los tanques! ¡Una manada! ¡Llegan por el molestio! ¡Ahora! ¡Separaos! ¡Ahora! 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 ¡Suegos! ¡Ahora! ¡Que retrocedan! ¡Jerda! ¡Se está abandonando la estructura! ¡Me lo he cargado! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Mierda! ¡Larga! ¡Mierda! ¡Vienen hacia nosotros! ¡En todos los ocho! Vale, vale, vale Está bueno No sé si hay aquí algún partido de estos Creo que no Muy bueno, eh Prisa, vamos Puede coger la munición, soldado Señor, la munición Aquí tiene, soldado Movimiento delante Hay que avanzar Ahí está el cañón antiaéreo Estamos cerca ¡Esos estucas! ¡Destruzan nuestros tanques! ¡Los tanques necesitan apoyo! ¡Coger de su cañón antiaéreo tras la línea de árboles! ¡Por aquí! ¿La llena? No fue bueno 1.33 Ahí está el cañón Liquidemos a los Kartofel Y ayudemos a nuestros tanques Tomad el antiaéreo y derribad los estucas Vale Esos bombarderos destrozan nuestros blindados ¡Hay que eliminarlos! ¡Aquí vienen! ¡Dos en punto! ¡Está cayendo! ¡De lleno! Vale El tipo de la radio parece cabreado Los Kartofel no saben qué está pasando ¡Más enemigos! Justo al frente ¡No resisten mucho más! ¡Doles uno! ¡Sigue disparando! ¡¿Quién están? ¡El zucas atacando nuestra posición! ¡Aquí vienen! ¡De lleno! Vale, vale, vale ¡A las once! ¡Arriba! ¡De lleno! ¡Una en punto! ¡Una en punto! ¡Por allí, ¿no? ¡Buen disparo! ¡¿En el estado?! ¡Aún no! ¡Tres en punto! ¡Arriba! Por aquí ¡Arriba destruido! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Son demasiados! ¡Mucho ojo! ¡A las once! ¡Arriba! ¡Dales, Daniel! ¡No quedan más! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Ole! ¡Eh! ¡Eh, Pérez! ¡Eh, Pérez! ¿Estáis bien? Le dieron a mi colega Mills en la emboscada Pero se la devolvimos El enemigo se ha atincherado con cañones, Pak Hay que destruirlos Vale, Pearson Vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto Cuando hayan debilitado los Pak Lanzaré el ataque principal con Pérez ¡Sí, señor! ¡Daniel, Susman, conmigo! ¡Vamos! Bueno, vamos con el tío este que... Está tope... Dijo Pak 38 ¿Qué diablos es eso? Cartillería alemana Matatanques ¿No has leído el informe? ¿Y qué podemos hacer contra Matatanques? Se estaba preguntando lo mismo ¿Pero cómo corre este tío? Es uno de los nuestros Un P-47 ¡Maldita sea! Ojalá hubiera llegado el antiaéreo antes No es culpa tuya Son civiles Esto es un crimen de... ¡Aquí tenemos una posición estratégica! Estamos luchando contra nazis ¡Saca tus prismáticos! Son Pérez y sus muchachos Se dirigen de cabeza al infierno Hay que dar duro A los artilleros de los packs ¡Fuego a discreción! Veo dos packs ¡Daniels acaba con esos artilleros! ¡Coge ese fusil de precisión! ¡Daniels! ¡Viles listo! Artilleros del primer pack abatidos ¡Queda uno! ¡Fuego a what! ¡En ese pack 38 hay un artillero! ¡Dígame su posición! ¡Dispara a nuestros tanques! Esto de que se pare... ¡Está guay, eh! ¡Sí señor! ¡Muy bien logrado esto! Mira que no me gusta jugar con el partidor No me gusta jugar con el line No se me ha hecho todo ¡Cuidado! ¡Tanques aliados encima de las trincheras! ¡Es el mejor del carro! ¡No hay una posición enemiga detrás de esos setos! ¡Todos detrás de los tanques! ¡Todo el mundo detrás! ¡Detrás! ¡Usemos a los rinocerontes! ¡Todos los tanques adelante! ¡MG-42! ¡Quedaos detrás de los tanques! ¡Sal los tanques como cobertura! ¡Los cartófer huyen de las trincheras! ¡Artillero! ¡Mureste! ¡En el cabezón! ¡Me lo he encargado! ¡Contacto! ¡A los pies! ¡Artillero! ¡Apunta al nido de MG-42 a la derecha! ¡Fuego! ¡A la izquierda! ¡Artillero! ¡Apunta al nido de MG-42! ¡Fuego! ¡Seguid cubiéndoos con los tanques! ¡Quedaos con todos los tanques! ¡Cuidado! ¡Alto el fuego! ¡Avantad! ¡Ahí pasaba la madre! ¡Cayo! ¡Esto he parado, tú! ¡Los alemanes se retiran! ¡Ah! ¡Mirad cómo corren! ¡Eso es! ¡Fritz! ¡Vamos a por vosotros! ¡Lo veo! ¡Seguid avanzando! ¡Lo veo! ¡Los alemanes! ¡Los alemanes! ¡Tanqui aliado destruido! ¡Fuego de Pac-38! ¡Hay que vigilarlos! ¡No podremos avanzar si no destruimos los Pac-38! ¡Situado! ¡Soy eliminada a los artilleros! ¡Fritz! ¡Fritz! Vale, llegamos a uno de los primeros... ¡Ven aquí, Daniels! ¡Vámonos al granero! ¡Porque aquí listo! ¡Al sureste! ¿Esto? Sí, va a estar... Sí, va a estar... Ah, vale. Esto está... ¡Muy bien hecho! Sí, me voy a asumar. Vale. ¡Necesito ayuda! ¡Pilla! ¡Como se llamo! Vale. No puedo cargar a eso, sí. Daniels, coge un fusil con mira y dales a esos Pac. ¡Tengo tres cañones Pac! ¡Da a los depósitos! ¡Muy bien! ¡Dos más! ¡Daniels, sigue así! ¡De la batería, Daniels! ¡Los tanques se mueven! ¡Despejad esas trincheras! ¡Gracias por el fuego de apoyo, Daniels! ¡Las dos eres puño! ¡Es que... ¡Los tengo a tiro! ¡Que los tanques bombardeen esas trincheras! ¡Despejadlas! ¡Planco a los 11! ¡Person! ¡Suba allí con sus hombres y despejen esas trincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo a despejar esas trincheras! ¡Sargento, deme su posición! ¡Se están rindiendo! ¡Alto el fuego! ¡Al suelo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Abajo! ¿Es que ya han matado o no? ¡Aaah! 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 ¡Ey! ¡Estández! ¡Está bien! ¡Teniente! ¡Alto! ¡Viene un oficial! ¡Vale! ¡Atención! Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia. Necesitan munición y fuego de apoyo. Envíen un pelotón de inmediato. Señor, no nos quedan fuerzas. ¡Sáquenlas de donde sea! ¡Sí, señor! ¡Mierda! Podemos coger los jeeps, pero necesitamos apoyo. Ese es el plan. ¡Pérez! ¡Pirso nos seguirá con el pelotón! ¡Imposible! Acabo de recibir órdenes de Collins. ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita, sir! Se quedan sin tiempo. ¡Iréis solos! ¡Coged los jeeps! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡La compañía Charlie está con la mierda al cuello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se va, Mariñé? ¡Sigue esta carretera! ¡Es la siguiente aldea! ¡Curva grande! ¡Despacio! ¡Desvío más adelante! ¡Atento a los cartófeles retirada! ¡Se toparán de bruces con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Dani, el cartón con la gente! ¡Pero tío! ¡Es que se ha perdido! ¡Se va por un punto de frente en medio! ¿Cómo se va, Mariñé? ¡Sigue esta carretera! ¡Es la siguiente aldea! ¡Curva grande! ¡Despacio! ¡Desvío más adelante! ¡No pegamos! ¡Atento a los cartófeles retirada! ¡Se toparán de bruces con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Daniels, cartón para el frente! ¡Adelante! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Cáncer, delante! ¡Cuidado! ¡Por los pelos! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos recorralados! ¡Pisa a fondo! ¡Por donde! ¡Por recto! ¡Por recto! ¡Aguanta! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Todo a la derecha! ¡Ah, bueno! ¡Mierda! ¡Sussman! ¡Agarra el volante! ¡Voy a por el cañón! ¡Gibs enemigos! ¡Yo me ocupo! ¡Gibs alemanes delante! ¡No los contendremos! ¡Sussman! ¡Charlie cuenta con los otros! ¡Carretera cortada! ¡Hay un huevo! ¡Agárrate! ¡Trojos enemigos en la casa de la derecha! ¡Justo delante! ¡Elimínalo! ¡Ya casi estamos! ¡Aguanta! ¡La compañía Charlie está en esa casa! ¡Están por toda la casa! ¡Más enemigos! ¡Por la izquierda! ¡No pares! ¡Eso es todo! ¡No, no, no! ¡Están retrocediendo! ¡Acaba con el resto! ¿Aguanta Charlie? ¡Estableced un perímetro junto a la carretera! ¿Dos? ¡Sólo quedan unos pocos! ¡Despejado! ¿Ya? Todos aquí Hay que dejar de reunirnos así No se ablande conmigo, Murphy Gracias por aparecer en el momento justo Eso al Capitán Davis Serán sus órdenes Bueno Demasiado tarde para avanzar Descansemos un rato Disculpe, señor ¿Sí? La mitad de la Bergmacht está atrás de los edificios ¿Y si fijamos el perímetro en otro sitio? Claro, y reserva una habitación en el Ridge Señor Está asustado Preocúpate de tus asuntos Como por ejemplo, si podrás luchar mañana Estoy bien, sargento Daniels Daniels Vigílalo El orgullo es más que peligroso Es letal Descansad, chicos Tomaremos Marigny al alba No me puedo creer que esté luchando otra vez junto a Sussman Aguanta bien Teniendo en cuenta que hemos atravesado kilómetros de Setos Si pensabas que Pearson se lo pondría más fácil Te equivocas Bueno, pues operación cobra terminada Segunda visión Terminada